El entrañable capilla, el boxeador y recolector de residuos de la exitosa tira campeones de la vida. Murió a los 26 años. Con apenas 6 años de carrera artística, Héctor Anglada era la revelación del cine argentino y una de las nuevas caras notables de la televisión. En ese corto tiempo, Anglada ya se perfilaba como un gran actor. Brilló por primera vez en Pixabir Rafazo. El Córdoba, ese marginal ladrón de taxis que a punto de ser papá terminaba atribillado por la policía, le abrió un mundo insospechado. El realismo de su papel en la ponderada película de Bruno Estañaro y Adrián Caetano, lo sacó de la pobreza y lo llevó directamente a la entrega de Los Cóndores de Plata, en donde recibió el premio Revelación Masculina. En 1998 cumplió su sueño de trabajar en televisión. Debutó con Carlos Calvo como Barra Brava en RRDT. Luego participó en Gasoleros y finalmente se ilusiona el rol de Capilla el amigo del personaje de Mariano Martínez en Campeones. Antes de eso, el Córdoba, como también le decían en la vida real, transitaba entre la marginalidad y las changas. Un pibe humilde que vivía con su abuela, a la que llamaba mamá, y sus tres hermanos en Villa Carlos Paz. Anglada fue diariero, heladero, peón de albañil, bombero voluntario, lavacopas y cafetero. En 1992, cuando trabajaba en la sección mantenimiento de un hotel de la Villa Cordobesa, conoció al director Adrián Caetano, quien lo invitó a filmar el corto Visite Carlos Paz. En la familia de Anglada no había ningún antecedente actoral, pero él dijo que sí. Ahí empezó todo. Pues yo de negro no tengo nada, ¿eh? ¿Yo qué dije? ¿Está bien? En septiembre del 2001, se despidió de la televisión con Rubén. El albañil amigo de Celeste Cid, la contrafigura de Emanuel Ortega en Enamorarte, ya que lo esperaban otros protagónicos en el cine. Lo que más me gusta es trabajar. A las cinco y media de la mañana del sábado 2 de marzo de 2002, Héctor Anglada murió en la calle. El actor iba en su moto con Juan Manuel Mendive, de 19 años, también actor, cuando en la rotonda Los Pinos, en el cruce de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Monteverde, en Bursaco, un colectivo de la línea 318 los pasó por encima. El colectivero Ramón Salazar, que se escapó sin ayudarlos y estuvo un año prófugo, fue condenado el 20 de diciembre de 2004 por el Tribunal Oral en lo Criminal Número 5 de Lomas de Zamora a tres años de prisión. Al conocerse la sentencia, que lo dejó en libertad, porque el delito de doble homicidio culposo agravado es escarcelable, se produjeron incidentes. ¿Para qué quiero vivir sinmigo? Asesinos en la calle. Sí, hay corridas, la policía que sale también. Hay un proyectil contra un colectivo que está llevando a los demás choferes que habían venido de alguna manera hasta este lugar para estar con el acusado.